Para mangazón, para mangazón Me pe explose Jey Sil, nabrando Jelson Ojit Estresado de Cabo Verde Es el trabajo de focazón Niggas que salen pa' brincadeira Para mangazón, para mangazón Yeah, niggas tomatón Niggas tomatón Yeah, falaba un niggas peo visón Es el trabajo de focazón Niggas que salen pa' brincadeira Yeah, yeah, yeah Para mangazón, para mangazón Yeah, niggas tomatón Niggas tomatón Yeah, falaba un niggas peo visón Es el trabajo de focazón Niggas que salen pa' brincadeira Yeah, yeah, yeah Vindi más tu bel letrado, papo de niggas que te lubi Poco no me sonho atrás Fake niggas todo jumbulí Metodo un piscadú Tenen manjuas que peca du No te recalú Bulaña pa' feijos de un da pretú Mantén filmes con un rígis Vocación con un cincatriz Lola moni tipo niggas beans Puto que chupen de cannabis Yeah, procurado tipo Terry G Yeah, na Iwan tipo Chabidi Para mangazón, para mangazón Yeah, niggas tomatón, niggas tomatón Yeah, falaba un niggas peo visón Es el trabajo de focazón Niggas que salen pa' brincadeira Yeah, yeah, yeah Para mangazón, para mangazón Yeah, niggas tomatón, niggas tomatón Yeah, falaba un niggas peo visón Es el trabajo de focazón Niggas que salen pa' brincadeira Yeah, yeah, yeah Preparé con caben pa' pobre Niggas ya topa ya pasa fome A mi un lenda pa' visualizar Mons furidos ya está na línia Aqueles enemis na cadía No tiene forza pa' continuar Aquela vida é boa Yeah, aquel na vida é boa Sucesso, processo na minha caminhada Niggas ya topa ya panha raiba A mi unha giz Junto pa' mata aquel enemis Chama do rey capomano Mi sonho por rienda Subi na vida tipo Guzmán Minta faz dileta tipo tu é do caralho Para mangazón, para mangazón Niggas tomatón, negatomatón Yeah, falaba un niggas peo visón Es el trabajo de focazón Niggas que salen pa' brincadeira Para mangazón, para mangazón Niggas tomatón, negatomatón Fala un niggas peo visón Es el trabajo de focazón Niggas que salen pa' brincadeira Yeah, yeah, yeah Yeah, oye, tu trabajadores está paen para poco El mundo está pae para chivar Amén, está pae para menos en paz y más Otro nivel, otro nivel, otro nivel Ya están en mí, me ar isna ramona gaza por mentir Amén, sí que quiero poner, amo, sí que quiero poner, amo, sí que quiero poner Niño, niño es nos que ensinan, que ya están hoy en el návano vende de un ordenador como no, es nuestro banqueros para mangasón, para mangasón nega tomatón, nega tomatón falaba un niggas peo visón, ese trabajo de poca son niggas que salí pa brincadeira para mangasón, para mangasón nega tomatón, nega tomatón falaba un niggas peo visón, ese trabajo de poca son niggas que salí pa brincadeira esa no me llego pa lóngelión esa no suceso, no ven acceso falaba un niggas peo visón, ese trabajo de poca son niggas que salí pa brincadeira